No, pues conmigo menos. Yo pues ni me he acercado a ese horno. ¿Katia? ¿Qué? Ay, no. No, no, no. A mí no me miren porque yo nunca hago nada en esa cosita, ¿eh? Ni en esa ni en ninguna. Ay, no. Mira, ¿por qué mejor no le preguntan a Yair? ¿Yair? Pero no se preocupen en buscarlo porque no está en su cuarto. Me acabo de asomar, ¿no? Me acabo de asomar a ver si estaba bien y no está. ¿Salió? ¿Salió sin decirnos nada? Ay, ya déjenlo, ¿no? O sea, Yair es joven. ¿O qué? ¿Qué acaso no creen que él no sale y se da sus escapaditas para divertirse? Por favor. Por favor.